Estamos de vuelta con más de Chic al Día y para mí es un placer presentarles a mi invitado del día de hoy, el es Marco Peña, estilista y viene directico calentico del New York Fashion Week. Bienvenido mi Marco. Muchas gracias, encantado de estar acá contigo nuevamente. No, Feliz, cuéntame qué viste en este Fashion Week New York. Bueno, que no vimos, o sea, colores nuevamente, diseños espectaculares, o sea, súper orgulloso de haber podido ser parte de esta presentación de Carolina Herrera. Ay, de nuestra Carolina Herrera, nuestra venezolana, tan orgullosa nosotros de ella. Imagínate, era su última presentación de colección como diseñadora encargada, ¿no? Ahora lo deja en manos de otra gente, entonces para nosotros súper, súper emocionante el poder de la mano de 13M, que es patrocinador de New York Fashion Week, poder haber estado con ella, ¿no? Y haber elaborado este look fabuloso de una mujer súper elegante, súper romántica, súper femenina. Entonces el peinado que complementaba su colección fabulosa era un recogido muy romántico. Muy Carolina Herrera. Muy Carolina Herrera, súper pulido al frente, que es una de las tendencias que también vemos una línea al... ¿Ahorita viene súper pulido? Claro, o sea, lo vi muy, muy fuerte en muchas de las... de las... de las... de los runways. Ajá. Las propuestas de cabellos siempre súper lacio, súper pulido, súper brillante. Pero cambia cada rato, ¿no? Con apariencia de mojado, ¿ah? Cambia cada rato las tendencias, porque la última vez que te tuve aquí era alborotado... Alborotado, textura, movimiento, ajá. Yo, o sea, sí, exacto. Esta vez vi mucho, mucho eso. Y me pareció súper chévere también porque es una manera también muy moderna de poder ver... O sea, estás lacia. Sí, estoy lacia. O sea, lacia brillante también. Entonces estás en tendencia también. Estoy en tendencia, Marco. Exacto. Entonces sí, recogidos y obviamente pues el peinado que elaboramos siempre va muy de acuerdo a la colección del diseñador, ¿no? Ok. El diseñador presenta una propuesta y nosotros creamos un look que vaya de acuerdo a esa propuesta que el diseñador está presentando. Por ejemplo, para Naim Kam, que es otro diseñador espectacular que vino con una colección cargada de color, estampados, o sea, mucha textura. Vieron una colección súper fuerte. Pero ya te habías trabajado con él, ¿no? Sí, sí. Todos los años trabajamos en Fashion Week. Entonces, el look requería un peinado también súper elaborado y que fuera súper vistoso también como su ropa. Entonces, en este caso, el diseño del peinado era voluminoso en la parte de arriba, muy estructurado. Ok. Y recogido súper romántico y femenino en la parte de atrás que se veía súper lindo. O sea, en Pasarela, fabuloso y complementaba muy bien la presentación de su colección. Y en cuanto a maquillaje, ¿cuál es la tendencia de este 2018? Bueno, colores, o sea, vemos que el color hace parte importante de... Los colores... Del maquillaje. Los colores fuertes, o sea, por ejemplo, si coges un amarillo, entonces que el amarillo sea una línea muy presente. Y, o sea, en Naín Khan, por ejemplo, utilizaron mucho verde y mucho azul fosforescente. Entonces, eran unos degradados en el ojo súper lindos combinando todas estas tonalidades que iban muy de acuerdo también a todo el colorido que él presentó en su colección. Pero no intenten hacer esto en casa porque no nos va a quedar igual, o sea, no. Tienen que ir a donde marco para que le hagas el delineado perfecto porque un mal delineado en azul, en verde o en amarillo debe ser un desastre, ¿no? Bueno, sí, claro, o sea, pero lo bonito es que hoy en día no hay reglas, o sea, y las puedes adaptar también a tu estilo de vida y a tu personalidad. Y lo lindo es eso, poder jugar con ellas y poder tener todas estas herramientas para poder crear un look que puedas llevar, ¿no? Y que se acomode a tu personalidad. Yo creo como que se está llevando de todo un poquito, ¿no, Marco? Claro que sí, porque, por ejemplo, obviamente te hablaba de que vi mucho cabello súper pulido, brillante en la parte del frente, pero también en varios de los desfiles también respetábamos mucho la textura natural del cabello de la modelo. O sea, vimos, por ejemplo, en Alizan, en Olivia, vimos y dejamos muchas niñas con el cabello afro. ¡Wow! O sea, entonces grande, abierto, o sea, es como que le estamos dando a la mujer herramientas para poder sentirse orgullosa de sus raíces, ¿no? Claro, ajá. Y si tienes el pelo súper crespo y alborotado, pues nada, o sea, un afro se ve súper lindo también. Súper cool. Y están muy, muy de moda. También dependiendo del estilo como te vistas, como lo sepas llevar. Claro, o sea, obviamente, sí, exacto, el look y tu cabello hace parte súper importante de tu imagen. Entonces, mira, por ejemplo, esta pasarela. ¡Ay, me encanta! ¡Qué divino! Es de Cautions, pero este fue el estilo anterior. ¿Eso lo peinaste tú? ¿Eso lo hiciste tú? Esos peinados. Trabajamos el año, la temporada pasada, sí, súper lindos. Un peinado súper recogido, súper moderno, súper brillante en la parte, en la parte alta y este moño al lado que lo hace súper juvenil. Entonces, obviamente, también es un look que tienes que poder llevar con personalidad. Total. O sea, si decides hacértelos porque, o sea, eres capaz de llevarlo, exactamente. Pero es una propuesta muy juvenil y muy moderna. A la hora de hacer un peinado, a la hora de maquillar, ¿qué te inspira, Marco? Bueno, obviamente tenemos en cuenta lo que llevas puesto, el tipo de personalidad que tienes y eso nos da la pauta para poder crear. Por ejemplo, si es en un red carpet con una tiza, usualmente el look va de acuerdo a eso, al tipo de vestido. Si tienes un vestido súper recargado, entonces tratamos de que el cabello sea menos llamativo. Si el vestido es muy básico y muy simple, entonces podemos crear una melena súper grande, sexy, bonita. Me encanta. Pero siempre es como que balancear un poco, ¿no? Obviamente hay casos también en el que si te pones un vestido súper llamativo y también dices, ¿sabes qué? Quiero una melena súper llamativa. Sí, y a lo mejor las voy a llevar bien. O sea, exacto. Este estilo es ser más irreverente. Claro, por ejemplo, Talía es una mujer que me cuesta muchísimo decirle como que recojamos el cabello, que lo hice en los premios de los nuestros pasados. Le agarré una cola de caballo, pero para el escenario se le puse su pelo grandísimo. Y es que a ella le queda bien. Le queda súper bien. Y en cuanto a colores, ¿qué se está llevando para este 2018? ¿Cuál es la tendencia? Bueno, yo sigo recomendando los castaños que son maravillosos para las latinas y que son una manera también de trabajar con el cabello, darle dimensión al cabello, darle movimiento a través del color. Y me encantan los castaños y los castaños los puedes llevar hasta utilizar los caramelos, utilizar los dorados, los copper, que son tonalidades que están también muy, muy de moda. Pero sin esclavizarte a... Sin esclavizarte, porque eso es horrible. Porque los rubios son esclavizantes. Súper esclavizantes. Porque tú eres muy experto en químicos, Marco. Me gusta, me gusta mucho. Y eres bueno en color. Me gusta el color y me gusta cuidarles el cabello a las clientas. Y yo creo que cuando te haces color tienes que tener en cuenta la calidad del pelo y protegerlo. Además, cuando vas a la peluquería y quieres un bello color o un buen peinado, no es nada más un solo día. Esto tienes que irlo cuidando a diario el pelo para que quede perfecto el último día, cuando vayas a poner color o no. Claro que sí, porque nosotros cuidamos el cabello con la manera como lo trabajamos. Pero tú en tu casa también tienes que hacer la labor de cuidártelo. Por eso hoy en día yo le digo, cuando hablamos de cabello, muchas de las clientas dicen, pero es que ese shampoo no me funcionó o este shampoo es malo. No, lo que pasa es que de pronto no conoces las necesidades de tu cabello y le estás dando un shampoo y un acondicionador que no era para tu tipo de cabello. Entonces por eso es muy importante conocerlo, por eso les recomiendo a todos ustedes que hablen con su estilista y les ayude a determinar qué tipo de cabello tiene y qué necesidades tiene ese cabello. Porque hoy en día tenemos tratamientos y productos para todos, para todos, para todos los cabellos. Hay de todo. Y en cuanto al largo, ¿se está llevando corto, largo, muy largo? ¿Cómo se está llevando ahorita la melena? Bueno, eso depende también de tu gusto. O sea, vemos los cabellos súper láceos que los llevó Jennifer López. Me encanta. Bueno, es que Jennifer López se pusieron el pelo súper larguísimo, pero también sabemos que el bob, que es un corte que ha venido también como tendencia muy fuerte, se sigue quedando y sigue siendo valedero también, porque es un corte que le queda bien a casi todas las mujeres. Si tú le haces un poquito de capas y todo, puedes jugar con él, puedes hacerle ondas que se ven maravillosos y enmarcan perfecto la cara. Y van, o sea, como te digo, le quedan bien a casi todas las mujeres. ¿Cuál es tu recomendación entonces para este 2018, para las mujeres? Los bob, con layers, o sea, nos rejuvenecen, nos dan vitalidad nuevamente y es una manera de cambiarte el look. Obviamente si lo tienes corto, pues entonces, bueno, nada, juega con las extensiones y ponte el pelo un poco más largo. Y más larguito. Y maquillaje de diario, ¿cuál es la recomendación? Una piel que se vea luminosa, que se vea fresca, el exceso de maquillaje también, o sea, es algo que no vemos, exacto, te pone años, o sea, hoy en día vemos que las mujeres están optando por ponerse una basecita, un ruborcito, ponerse mucha máscara y un pintalabio. Y ya. Y se ven fabulosas. Y se ven bellas. Ajá. O sea, y hoy en día tenemos, como te digo, productos para todo. O sea, si quieres una piel luminosa, entonces te aplicas un primer y que tenga un poquitito de brillo, te pones tu base normal y ya tienes una piel brillante y luminosa. Como las que vemos en las páginas de las revistas o como las tendencias que marcan todas esas niñas en Instagram. Qué bueno. De todo lo que viste en el New York Fashion Week, ¿qué fue lo que más te impactó este 2018? ¿Qué me impactó? Pues obviamente, o sea, ver estas colecciones maravillosas de los diseñadores porque siempre vemos diseños súper, súper lindos que puedes adaptar a todo tipo de personalidad. En cuanto a cabellos, pues obviamente, o sea, lo que queríamos en esta temporada, que las mujeres se quedaran con eso es que tenemos productos para crear movimiento en el cabello y no dejarlos súper acarbonados. Me encanta. Tenemos una cantidad de nuevos productos, unas lacas fabulosas con las cuales crear textura dentro del cabello y que quede con movimiento. O sea, eso es lo bonito hoy en día, que te sientas libre y que tu cabello... Que te sientas cómoda. Cómoda también. Con lo que lleves puesto, porque si no eso lo transmites. Exacto. Y que si caminas, tu cabello se mueva. Ay, me fascina. Eso me parece fabuloso. Marco, ha sido un placer haberte tenido acá, como siempre, después que vienes todos los eventos, esta vez del New York Fashion Week, tenerte aquí en Chica al Día para que le digas todo lo que está llevando a nuestra audiencia. Por favor, tu Instagram, para que te sigan, que vayan a tu salón de belleza y se hagan todas estas bellezas contigo. Claro que sí, a la orden. Mi Instagram es marco-hair-makeup. Buenísimo, ha sido un placer tenerte, Marquitos. Siempre bienvenido a Chica al Día. Hacemos una pausa y ya hablamos con mucho más de Chica al Día. Ya volvemos.